El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, y el expresidente Felipe Calderón intercambiaron reclamos por las derrotas electorales en las pasadas elecciones. En redes sociales, Calderón calificó a Cortés como el que más daño ha hecho en la historia de ese partido y dijo que él y su dirigencia se sirvieron con la cuchara grande. Es que hoy en la mañana, en un programa de esos que hay de internet, de políticos, se enfrentaron Javier Lozano y Marco Cortés. Y Javier Lozano le puso una rastrada a Marco Cortés. Se dieron con todo. No, bueno, le dieron con todo. Porque le dijo, a ver, ¿quién es el plurinominal número uno del partido? ¿Quién los eligió? Yo. ¿Quién está en la mesa directiva? Yo. ¿Y quién es el plurinominal número uno? Yo. ¡Wey! Y luego hicieron una campaña deleznable, lamentable, desde la elección, desde la... Todo, todo, todo. El caso es que perdieron por goleada. Se agarraron. Y mira que la ciudadanía, mira que la Marcha Rosa los apoyó. Sin la Marcha Rosa no hubiera agarrado ni 500 votos. Ay, muchachos, no se peleen. Ay, muchachos, no, no, no se peleen. Marco Cortés, por su parte, reprochó al gobierno Calderón, provocó la peor caída de votación por el PAN y le pidió una explicación por el caso de García Luna. Ah, bueno. Oye, oye, Marco Cortés es, es, es de verdad, es uno de los peores políticos que he visto. Los Marco con K son peligrosos. Son peligrosos, es como Oscar con K, Marco con K. ¿Te acuerdas el día que Marco Cortés dijo que, que lo grabaron y dijo, no, no vamos a ganar nada? Prácticamente estamos. No, está perdido todo. De hecho, si ganamos algo es una, pues no sé, una rifa, pero así que ganamos. No, 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 prácticamente. El Partido Acción Nacional se ha ido. No, bueno, se lo comió este. Este cuante. Entiendan que este tipo de personajes, o a nadie en su momento, cuando están ahí, viven de eso, comen de eso, sus influencias son de eso, se hacen negocios, es a través de eso. No se quieren ir. Y no se quieren ir, este no se quieren ir. No se, no les importa si ganan, si pierden, porque pues es un botín el tener a las manos un partido político. El caso es que el señor Marco Cortés, pues ya que se vaya dedicando a otras cosas, porque, digo, que no se compare políticamente con Felipe Calderón, porque lo hacen chicharrón. O sea, si Javier Lozano hoy lo puso como lazo de cochino, imagínate Felipe Calderón. Información Internacional. Al menos 116 personas, al menos una tragedia. Esto fue por una estampida que se desató en un evento religioso realizado en Uttar Pradesh, al norte de la India. Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las causas y anunciaron que se presentarán cargos contra los organizadores. Hijo, hemos visto que en diferentes lugares donde se juntan millones de personas y que hay algún tipo de estampida, una vez hubo una en la Meca, ¿se acuerdan? Sí. Murió mucha gente. Mucha, mucha gente. Y esto, bueno, esto fue en la India. Esto es otra corriente religiosa. Otra religión, vaya.